Ahora me tengo que retirar, ¿sí? Sí. Nadie le dice nada. Oye, Baudílio, mira el celular. ¿Y es de mujer? ¡Muchachos! ¡Dame un momento, quiero hablar con ustedes! Buenos días, ¿qué pasa? Quería decirles que ustedes dos me apoyan arreglando la cerca por la parte de cabecera. Y tú, Baudílio, quiero que me ayudes macheteando ese monte que ya está alto. ¿Sí? Eso no va a ser. Pero ahora me tengo que retirar, ¿sí? Claro. Bueno. Nadie le dice nada. ¿Qué pasa, muchachos? Pónganse felices. Miren, al fin un dinerito extra. Es que ese dinero no nos pertenece. ¿Qué vamos a hacer eso al jefe? Tenemos que devolvérselo. Bueno, ¿cómo vas a devolver? Si al jefe se le está caendo, estás viendo bien. Y lo que se encuentra no se devuelve. Sí, además el jefe tiene bastante dinero, ni cuenta se va a dar. Es como quitarse un pelo de la cabeza. Ten rápido. Ya verás que te va a servir para comprar la comida o para pagar algunas deudas. Bueno. Ten bien, me das, Lucía. Ya, ahí te va. Y ya quitan esa cara y vas a trabajar. Hey, Dofre. Qué suerte que tenemos que se le ha caído el dinero al jefe. Ya tenemos para tomar unas cervecitas de tarde. Claro, ya tenemos un poco más de trabajo. Bueno, yo, creo que no te va a tomar más de tiempo. Simplemente, así va a tomar la comida. Ahora, tú a ver. Antes de ver, vamos a tomar una fiesta de tarde. ¿Qué te pasa? ¿Ya ves esa cara de preocupado? Es que la conciencia no va a dar tranquilo. Yo creo que tenemos que devolver el dinero, jefe. No, ni se te ocurra. Nosotros ya nos gastamos el dinero, ya nos divertimos bien anoche. Claro, igual a ti bien que te haya servido para algo. Bueno, así me sirvió. Compré comida para mi familia y pagué algunas cuentas. ¿Y ahora cómo piensas volver si ya te gastas el dinero? Mejor dejemos la conversación, muchachos. Sigamos trabajando. ¡Gracias por ver el video! Oye, Baudílio, miro el celular. ¿Qué es del jefe? Si es del jefe hay que devolvérselo. No, ¿cómo van a devolver? Si el jefe tiene mucho dinero, nosotros podemos vender el celular y repartirnos el dinero. Es que lo mismo hicimos con el dinero, lo tomamos y lo gastamos. Vas a trabajar rápido, vas a estar diciendo cosas. No, 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 no. ¿Cómo va? Buenos días, jefe. Todo bien, gracias a Dios. Señores, quería darles una buena noticia por ustedes. Eso fue. Díganos, jefe. Gracias. Estoy muy agradecido con el trabajo que han realizado en esta finca. A motivo de ese agradecimiento he decidido regalar un pedazo de terreno a cada uno de ustedes. Muchas gracias, jefe. Sabía que han sido recompensar algunas. Señores, un momento, no he terminado de hablar. Lamento decirles que hubieran sido recompensados de esta manera si ustedes me hubieran devuelto el dinero que yo a propósito dejé haciendo caer y el celular que yo mismo lo dejé para que se le encontrara. ¿Cuánto esperaba que uno de ustedes se acercara a mí a devolverme el dinero y el celular? Pero lamentablemente no fue así. Y esta vez también quiero decirles que ustedes son unos trabajadores excelentes. No tengo nada que discutir en ese caso. Pero con una dignidad por el piso. Justo ahora también quiero decirles que ustedes quedan despedidos de este trabajo. No, jefe. No nos despidan. Ya les vamos a devolver hasta el último centavo. Señores, el dinero a mí no me importa. Solo que yo ya no quiero trabajar con la clase de personas que son ustedes. Así que pueden retirarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!